Los habitantes de los barrios Kennedy y Murillo Toro manifiestan que tienen un problema de alcantarillado, el cual ha ocasionado que se filtre algunas viviendas y esto a su vez ha generado humedad en las paredes. Lo que sucede es que ese alcantarillado que pasa por la central está insuficiente y está soleto. Entre los afectados por esta problemática está Mario Hernández Castrillón, quien espesa que hace aproximadamente ocho años tiene esta dificultad y a pesar de las tutelas que han interpuesto contra la alcaldía de Aguén, hasta el momento no ha obtenido soluciones. Cuando vinieron a empavimentar esa calle, yo le dije al señor ingeniero, señor ingeniero, ustedes van a empavimentar eso cuando estaban sacando toda esa tierra y todo eso de ahí para echarle el pavimento. Me dijo, no señor, no vamos a hacerle nada de eso porque esa alcantarillada está buena. Otro aspecto que destaca es que su mayor temor es que se derrumben sus casas y además son más de diez hogares y nos detienen este problema. Al afectar al señor don Mario nos afecta a nosotros, ¿por qué? Porque la pared de nosotros tiene tercer piso, dado a eso también lo que dice don Mario, se nos cae la casa y nadie nos responde debido a las tutelas y todo lo que se ha dado a la alcaldía. Por último, hacen un llamado a la Administración Municipal para que intervenga y de esa manera evitar accidentes en estas zonas de Aguén. Gracias. 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 Gracias.